Madonna ha suspendido el concierto previsto para mañana en la ciudad alemana de Frankfurt. El motivo aducido por los promotores ha sido la falta de tiempo para montar el escenario. La organización de la gira Girlie Show ha insistido en que la cancelación no tiene nada que ver con las protestas del político alemán Hubert Gleis. Este representante del partido demócrata cristiano había pedido que se prohibiera la actuación de Madonna por su supuesto mal gusto.